¿Cuánto tiempo necesita un Tzircon para alcanzar Washington? El presidente ruso Vladimir Putin anunció que la armada rusa recibirá misiles hipersónicos Tzircon en los próximos meses. Sputnik analiza sus beneficios y capacidades de combate. Su velocidad es tan alta que no permite a la defensa aérea del enemigo repeler su ataque bajo ninguna circunstancia. Nadie verá el lanzamiento del misil ni su vuelo. Solo verán cuando el misil alcance el objetivo. Un objetivo de superficie o un objetivo costero, señaló Igor Krochmal, comandante de la Fragata Almirante Gorshkov. La velocidad máxima del Tzircon de Mach 9 significa que el misil recorre unos 2,65 kilómetros por segundo a una altitud de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. De esta manera, según los cálculos, en el caso de una amenaza de Washington, el tiempo de vuelo de los misiles hasta el Pentágono es menos de 4 minutos. Para realizar un supuesto ataque los submarinos con sus lanzadores permanecerán en las aguas neutrales a una distancia de 400 kilómetros de la costa estadounidense. El centro de mando de Estados Unidos se encuentra no tan lejos de la orilla, de modo que el Tzircon solo necesitaría recorrer unos 600 kilómetros, la distancia que completaría en menos de 4 minutos. Otras ciudades estadounidenses, tales como Boston, Nueva York, Filadelfia, o San Francisco y Los Ángeles en la costa del Pacífico también se encuentran en la zona de alcance del Tzircon lanzado de un submarino de las aguas neutrales.